Bienvenidos a Misión Posible en Medellín y en Telemedellín estamos floreciendo, estamos llenando nuestra ciudad de color, de tradición. Y precisamente aquí en Misión Posible les traemos un poquito de la tradición también de nuestras raíces, de nuestros indígenas. Valerí, es gracias a sus marcas que logramos entonces traer el color de esos diseños de los indígenas. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy contenta pues de estar acá y sí, como decías Daniela, muy contenta también de traer estas tradiciones, de volver a nuestras raíces, de traer pues como marcas y emprendedores, pequeños emprendedores, como por ejemplo los indígenas Gunayala, que son los que manejan estas hermosas molas y que son las que estampamos en nuestros productos, por ejemplo, en nuestras chaquetas. Valeria, bien interesante porque Besar piensa precisamente en eso, en cómo llevar la tradición en prendas que usamos todos los días. Es muy común ver entonces en los trajes de las indígenas estos colores, estos diseños que son tan de ellos, pero en este caso también tan hermosos poderlos llevar entonces en una chaqueta, por ejemplo. ¿Qué tal si comenzamos a mostrarla? Claro que sí. ¿Qué tenemos entonces por acá? Por acá tenemos una de nuestras chaquetas de la marca Besar. Estas chaquetas nosotros las plasmamos con cada una de las molas, son personalizadas, o sea, el usuario, el cliente nos puede decir con qué mola quiere, si la quiere pues con un estampado con un animal, con una flor, con uno de estos también estampados hermosos. Que podrían ir también en cualquier otro lugar de la chaqueta. Entonces, preferiblemente nosotros deseamos como conservar el cuadrito que hacen ellos y como muy tradicional que hacen ellos como para cada una de sus prendas, entonces queremos conservar también eso. ¿Qué pasa? Que nosotros también tenemos como algo adicional que si la persona, por ejemplo, tiene ya una chaqueta y dice yo ya no la quiero usar o ya pasó de moda, nosotros la personalizamos y se la ponemos en esa chaqueta, hacemos todo pues como el domicilio de recogerla, de tenerla y volverla a llevar. Me encanta cuando las marcas se convierten en moda consciente, si en esa moda donde decimos fácilmente lo que está en su closet puede volver a tener vida sin necesidad de que usted lo deseche. Recordemos que uno de los más contaminantes en el mundo es la moda y en este caso esos pequeños granitos de arena como reutilizar las prendas sí que son bien impactantes para nuestro medio ambiente. Claro, sostenibilidad más que todo. Bueno, Valeria, pero además ustedes pensaron en no quedarse solo ahí, ¿qué más podemos ofrecer? Y ahí fue donde nació este segundo producto. Claro que sí, nosotros tenemos la esencia de Besa que va en estas camisetas. Las camisetas están en idioma italiano porque nos queríamos salir un poquito pues como de eso, de las que están en español solamente o en inglés, que son las que más se ven en la calle. Y queríamos poner el italiano que es una lengua hermosa, es una lengua romance también y que tú la lees igual que como la lees se pronuncia. Entonces, por ejemplo, il mar cura tutto, así. ¿En español? En español, il mar lo cura todo. Y miren qué bien interesante porque quiero que mostremos nuevamente la frase, ella lo pusieron en italiano, pero por supuesto la traducción está en la parte de abajo, con el fin, entonces de que sea entendible para todas las personas. Ajá, acá también está, il mio corpo, le mio regole. Es mi cuerpo, mis reglas. Por ejemplo, las camisetas nosotros las hicimos con la esencia de Besa con la intención de que la gente lo lea como un mantra. Besa es la ceremonia que hacen los budistas cada año en la tercera luna llena del año que se reúnen a como hacer mantras, a decir mantras y conseguir buena energía para la salud y para su vida. Entonces, la idea de nosotros era que todo el tiempo, si vas a usar una camiseta de Besa, que tengas tu mantra y todo el tiempo estás con buena energía. Muy bien, pero entonces quiero que nos cuentes cómo nace esta idea de negocio. Quiero que nos cuentes porque dices entonces además que el nombre tiene una razón de ser. ¿Cómo decides emprender y cómo nace ese nombre? Bueno, Besa nace en una época de crisis familiar. Yo además de ser emprendedora, soy psicóloga, en ese momento no tenía trabajo. Entonces dije no, hay que hacer algo, no me puedo quedar quieta. Y eso va un poquito, pues quería que el emprendimiento fuera con mi personalidad. Y soy una persona que cree mucho en las creencias budistas y en la buena energía. Entonces quería que no fuera un emprendimiento cualquiera, sino que algo que me identificara también. Entonces de ahí nace pues ya la investigación de qué era Besa, cómo le vamos a poner el emprendimiento, para qué y cómo se va a dar pues como todo esto. Valeria ha buscado ustedes ser muy auténticos. La creatividad definitivamente se ve. Ustedes además están apoyando a una comunidad indígena, teniendo una razón social de fondo. Pero además, quiero resaltar que aunque mostramos solo las camisetas blancas, tenemos diferentes prendas de colores. En este caso, no quedándolo solamente en un estilo. Vemos entonces camisetas de otros colores y chaqueta también, no solo la chaqueta de jean convencional, sino también en negro. Ajá, exactamente. Tenemos como para todos los gustos. La idea es que sean básicas, que no tenga tampoco muchas cosas, porque queremos conservar la esencia de la marca y de las molas también, pero que sea también para cada persona, que lo pueda utilizar cualquier persona. Si llega una clienta como Daniela Londoño, que se las ingenie, que es creativa y dice, quiero tener esta frase en mi camiseta, ¿es posible? Bueno, sabes que lo positivo es que nosotros manejamos mucha exclusividad. De cada colección, más o menos 30, 40 camisetas nada más. Próximamente vamos a sacar una colección que también estamos apoyando una diseñadora y tatuadora colombochilena. Entonces, ella nos va a hacer la frasecita y la flor. Ajá, la flor y las cositas que vamos a tener en la camiseta. Entonces, van a ser exclusivos y nos puedes dar, obviamente, ideas para unas nuevas colecciones. Valeria, que este sea el momento para decirle a la gente que apoye lo local, que apoye no solo a emprendedores como tú, sino que detrás de este emprendimiento viene entonces una cadena de ayudas, porque estás impulsando entonces a una diseñadora, a una ilustradora, pero además a la comunidad indígena que a veces ha estado tan abandonada, que a veces tener recursos para ellos es tan complejo y tan difícil. Entonces, esa invitación, redes sociales y teléfono. Claro que sí. Bueno, las redes sociales en Instagram nos pueden encontrar como Besac Oficial, con V y con K al final. En Facebook nos pueden encontrar como Besac Colombia. El teléfono es 320-721-4233 y la verdad, los asesoramos con lo que ustedes quieran, con lo que ustedes necesiten, personalizamos prendas, cojines, almohadones, lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias por esa labor tan bonita y por llenar de color nuestro set aquí en Misión Posible. Me encanta porque estamos en el marco de la Feria de las Flores y que el color, que las flores, que el diseño, además la tradición, se tome nuestro set para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias, Daniela. Vamos a ir entonces con nuestro segundo emprendimiento del día. Adriana, bienvenida. Hola, muchas gracias por estar aquí hoy. Qué rico estar aquí en Telemedellín. Bueno, cuéntanos de qué se trata entonces tu emprendimiento. Bueno, miren, yo les presento mi emprendimiento. Mi emprendimiento se llama Goma. Es un emprendimiento familiar y lo hacemos mi papá y yo. Pues nació hace muy poco, el 13 de mayo. Son alimentos tradicionales y artesanales que se hacen en casa y son productos deliciosos de sal y de dulce, hechos con azúcar y con esplenda, por ejemplo, para la gente que se cuida y con sal pues natural o sal tradicional. ¿Qué pasa hoy? Por ejemplo, yo solo traje como dos productos porque los alimentos como son hechos en casa recientes son alimentos perecederos, o sea, que se pueden dañar fácilmente. Entonces, la idea es que el cliente me haga un pedido e inmediatamente el mismo día o al día siguiente se le entregue pues el producto. En este caso, por ejemplo, este es un rollo de carne de res y cerdo mixta relleno de arveja, zanahoria y maiz tierno. Estos rollitos son muy económicos, son a 25 mil pesos. Aquí está en el cartón. Vamos a conservar un poquito la distancia y te voy a pedir que te hagas eso muy bien porque aquí en Telemedellín nos cuidamos y los cuidamos. Sí, entonces, pues en el rollo pueden encontrar arveja, zanahoria y maiz tierno. Si de pronto ustedes lo quieren personalizar y echarle, por ejemplo, aceitunas, champiñones o algo, me pueden escribir y me dicen, Adri, yo lo quiero así y así y yo ya simplemente les digo, ah, sale por tanto costo, les hago costeo y se los preparo como ustedes quieran. Bueno, Adriana, ¿qué es este postre? Por ejemplo, cuéntanos qué es, qué sabor es. Además, entonces, ¿qué otros sabores manejamos? Este es un postre estrella, que es el postre de queso crema con durazno. Ese, como te decía, se puede hacer con azúcar o con stevia y es hecho para 20 personas. Cada morita da una porción. La idea es que sea para compartir en familia, para un festejo de cumpleaños, que no sea como la típica torta tradicional. De todos modos, en goma tenemos mucha variedad. Mira, como puedes encontrar, están las tortas artesanales, la torta tradicional con cubierta de vino tinto, que se hace también con azúcar o con stevia. La torta de cocoa con cubierta de chocolate. Normalmente son de una libra y dan 20 porciones. Son muy económicas, tienen un valor de 35 mil pesos. Si quieren una torta más grande, no es sino que me digan y se les puede preparar y cotizar. El postre del que ya les hablé, está también un postre muy tradicional, que es de aguadas caldas, tradicional de mi padre, que es el pionono aguadeño, que viene relleno de arequí, pebreba y bocadillo. Ese es un pionono delicioso y que a la gente le encanta. Nuestros bizcochuelos, que son como, haz de cuenta, unas tostaditas dulces y que en Argentina son como parecidas a los baby squid. No sé si los conoces. Los pandeyucas tradicionales, que son deliciosos para desayunar. Y antes de pasar a la comida de sal, hablemos entonces de esos toquecitos de ustedes, porque vemos entonces una carta que es bien especial, que es muy de ustedes. Y además lo decías, por ejemplo, el pionono, que es algo muy de tu padre. ¿Quiénes hacen parte del emprendimiento y quiénes son los encargados de preparar los alimentos? El emprendimiento, somos solamente mi papá, que se llama David Gómez Estrada, y yo soy Adriana Gómez. Por eso se llama Gómez Machado, el emprendimiento, goma, de ahí sale. Es una palabra muy pegajosa y de una la gente piensa en dulces y en cosas deliciosas. Fue muy coincidencial, porque el apellido de mi madre como ser machado, entonces al juntar el gómez y el machado, da el goma perfectamente. Entonces fue así como nació. La idea de que sea un rodillo lo que nos identifique es porque es como la herramienta principal, con lo que amasamos, con lo que preparamos y hacemos cosas para en la cocina, una herramienta fundamental. Entonces eso nos ayuda a que nos identifiquen. Entonces el hecho de que mi papá fuera una persona que tuviera una panadería desde niña, yo me crié como en un ambiente en la cocina, era como nuestro eje central, siempre como que nos reuníamos y compartíamos cena en la cocina. El gusto pues digamos como por deleitar el paladar, que ese es el eslogan de goma, nació pues desde ahí. Entonces como los hobbies del domingo era hacer una torta caliente, preparar una rica lasaña, comer cosas deliciosas. Muchas veces uno no salía a comer a un restaurante, sino que ensayábamos y probábamos sabores que nos llevaban a eso, a experimentar y de ahí. Yo soy comunicadora social y periodista y diseñadora gráfica, pero llegué a la cocina después de estar desempleada siete años y nació goma a raíz de esta necesidad de buscar, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Entonces me dice el papá, bueno, pues hagamos algo juntos y empecemos como a crear la idea y de ahí nació goma. Me encanta cuando las personas bajo esa presión, mejor dicho, se moldean y toman la decisión de tomar este camino, que no es fácil, que lo hace a uno, mejor dicho, personas de experiencia, porque emprender no es un camino muy fácil, pero sí es un camino muy bonito. Bueno, y yo te voy a contar, los productos de sal están, por ejemplo, las lasañas de carreres y cerdo mixta, está la lasaña de pollo, está el sándwich de colores, que es un sándwich que ustedes pueden personalizar, en este caso, por ejemplo, aquí en la foto lo van a encontrar con jamón, queso, jamón y huevo, pero si, por ejemplo, le quieren poner champiñones o, como te decía, aceitunas, cambiarle el sabor de algo en especial o un queso gruyé, alguna cosa en especial, ya me dicen y yo lo puedo preparar. Es un sándwich de frío y se sirve, por ejemplo, con unos chips de papa, se pueden acompañar como para una fiesta de cumpleaños, alguna cosa, como para que uno no se coma siempre el mismo típico plato frío, la misma cosa, entonces, como algo novedoso, pero fácil, y pueden encontrarnos en redes como arroba goma 2303, me pueden seguir con el teléfono 320-725-9476, tengo también la página www.comogoma.com, donde pueden encontrar, ahí en la página también pueden hacer pedidos directamente a goma. Adriana, como son productos personalizados, productos que asumo que se deben pedir con algún tiempo de anterioridad. Un día anterioridad máximo, no necesitan que sea, pues, ocho, a menos de que sean, por ejemplo, 50 lasañas, pues, me las dejes pedir por lo menos por ahí con tres días, pero si yo quiero, por ejemplo, almorzar una lasaña ahora, me llamas, por decir, pues, a las 10 de la mañana y yo te la llevo por a la 1 de la tarde. O sea, al mismo día. Sí, las pueden pedir yo incluso, pues, para almorzar, si quieren ahora, me dicen y me escriben, y los que quieran una lasaña caliente. Ya saben, los que están en la oficina, los que están en estos momentos compartiendo en otros espacios o están en casa y no quieren cocinar, aquí hay entonces una opción, una opción bien interesante, además, que se ve bien deliciosa. Adriana, quiero que aprovechemos para que nos digas, entonces, para temas de eventos, decías tres días de anterioridad, pero quienes quieran compartir un plato fuerte, con postre y demás, comprándoles a ustedes en goma, ¿cómo sería? Sí, no hay ningún problema. Me pueden escribir o me llaman y me dicen, Adri, yo tengo una fiesta para, por ejemplo, esta semana que hubo primeras comuniones, este puente, va a haber primeras comuniones. Hay una señora que ya incluso nos hizo, pues, como un pedido y pidió el postre de queso crema como para hacer como a la media mañana y pidió las lasañas como el plato fuerte para almorzar y ya ella compra como unos cruazanes o una ensalada, le di como ideas cómo acompañar el plato y ya ella lo sirve simplemente como con su necesidad. Aquí tenemos un trabajo bien bonito que sería, entonces, ustedes ya tienen como su carta establecida, pero para aquellas personas que dicen, no, es que la cocina, esta mujer cocina delicioso, yo quiero que ella me haga este plazo de pesquico, ¿se puede? Sí, por ejemplo, hay una carne especial que se llama el cañón de ciruelas pasas, relleno, es una carne deliciosa y que muy pocas personas la hacen porque lleva mucho tiempo de proceso en cocción, se hace con salsa de poni malta o con Coca-Cola, con clavos de olor, con un montón de ingredientes que son muy ricos, pero son muy dispendiosas, pues es una carne que tú puedes montar a las 9 de la noche y la bajas por a las 5 de la mañana porque es en cocción lenta, entonces queda demasiado rica, pero la gente le tiene mucha pereza a hacer una cosa de esas, entonces, si quieren algo personalizado, por ejemplo, una ensalada rusa con papa, huevo, salchichas, algo así bien rico, no es sino que me digan, Adri, yo quisiera una cosa así, yo ya simplemente les digo, pues como que les puedo ofrecer de acuerdo a la necesidad del cliente, el hecho de ser una técnica en cocina me da un abanico de posibilidades de abrirles un menú, pues como de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Adriana, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. No, a ustedes por invitarme, muchísimas gracias. Bueno, este es el momento de una pausa, les recuerdo que en Telemedellín estamos floreciendo, ¿por qué? Porque nos unimos a recordar la importancia de nuestros silleteros, pero además los invito para que se queden aquí conectados, porque lo que viene es dulzura. ¿Les gusta el dulce? No se despeguen. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, les prometí que has llegado al dulce, pues sí. Bienvenida a Misión Posible y cuéntanos, pues aquí ya sabemos de qué se trata, pero cuéntanos cómo nace este emprendimiento y cómo decides dedicarte a este mundo, de la repostería, que es bien bonito. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Sí, claro, mi emprendimiento se llama Mora Bakery, es dedicado a postres y tortas, ¿cierto? Tenemos unas preparaciones muy deliciosas, caseras, elaboradas con los mejores productos, sin conservantes ni aditivos adicionales, que llevan dulzura y sabor y esa frescura a su hogar. Catalina, vemos aquí entonces esa torta tradicional, la que nos gusta. Voy a decirlo porque la abuela Consuelo, que nos vive haciendo tortas, mejor dicho, yo las veo y las recuerdo. Y es recordar también eso bonito de la mamá, es recordar esos sabores de la casa. Entonces, hablemos sobre los sabores que nos traes aquí el día de hoy. Claro que sí. Mira, nuestra joya de la corona es la torta de zanahoria, ¿cierto? Es una torta de zanahoria deliciosa, que le ponemos una cremita que se llama frosting y es muy suave. Tenemos también la de chocomani con arequipe, tenemos la de manzana con nueces, María Luisa, frutos rojos, arequipe o combinada. Los frutos rojos son elaborados directamente por nosotros y tenemos de naranja con semillas de amapola. Adicional, para los más chiquis, incluso también para uno acompañar con un café, los con quesitos. El campuchino de la tarde. Perfecto, los con quesitos con nueces y rellenos de arequipe, son deliciosos. Estas son nuestra gama de productos por el momento. Llevamos cinco meses en el mercado, entonces la idea es seguirnos ampliando y seguir dando más oferta. Catalina, siempre lo digo, y es que un marinero no se hace experto en un mar en calma. Esta pandemia y todo lo que ha pasado sí que nos ha puesto a prueba y sí que hemos demostrado aquí en Misión Posible el talento, esas ganas de continuar, esa creatividad de los antioqueños y de todos los colombianos para seguir adelante, para crear emprendimientos en medio de la crisis. Sí, nació en medio de la crisis. Nació en medio de la crisis. Nació un 20 de mayo también a raíz de que yo también me quedé sin empleo. Soy administradora de empresas y ya toda la familia, mi mamá, mi abuela, siempre han sido preparaciones muy deliciosas, tanto de sal como de dulce, y dijimos, ¿por qué no aventarnos a este mundo? Y acá estamos. Que es un mundo además muy saludable, porque hablamos de tortas que no tienen aditivos, que son en el amor de la cocina, de una cocina tradicional, de una cocina de la casa, con, por supuesto, pues poniéndole mucha atención, digamos, a esa cadena de limpieza, y de que se pasa con todos los protocolos, pero entonces vemos unos productos que ustedes pensaron, vamos a tener productos saludables también. Exacto, así es, están muy pensados en la selección de esos ingredientes y de la calidad de los productos que manejamos, para que así la entrega sea mucho más fresca. Por eso le decimos a las personas que nos siguen ya nuestras redes sociales, que los pedidos sean como mínimo con un día de anticipación, para entregarles toda esa frescura, y que tenga una duración sin tenerla que guardar en una nevera, sino que la puedan conservar por fuera, consumir en cualquier momento, es ideal para tomar el café en la tarde, como lo decías ahora, para una celebración de cumpleaños, bueno, para cualquier momento del día es perfecta nuestras preparaciones. Bueno, van a haber personas que van a llegar a consumir, Catalina, los productos de ustedes, y van a decir, no, pero yo quiero que ustedes me hagan esta otra torta, ¿es posible? Sí, claro, ha sido posible, nos han dicho, por ejemplo, que si a una preparación le podemos añadir fasas, o si le podemos también suprimir uno de los elementos, porque de pronto son alérgicos a alguno de las nueces, el maní, o no la quieren con cremita, sino que la quieren simplemente natural, también se les puede hacer, claro que sí. Hablemos de los protagonistas de la cocina, que por supuesto estás tú, pero por aquí estaba tu mamá ayudándote un poco, me encanta cuando en familia demostramos que sí se puede salir adelante juntos, que los emprendimientos son más fuertes cuando tenemos un amor de familia y cuando somos unidos, hablemos un poquito sobre esos protagonistas. Bueno, los protagonistas, pues acá las protagonistas, pues como tal de las preparaciones, somos mi mamá y yo, pero también estamos pues como de la mano con mi abuela, es una mujer ya de 82 años, pero es una mujer súper aliviada, súper sana y que nos ayuda a todo momento. ¿Cómo se llama la abuela? Rosalba Pérez. Señora Rosalba, desde Telemedellín le enviamos un beso y un abrazo para que siga ayudando entonces a su nieta, me encanta cuando en familia podemos demostrar que sí se puede salir adelante juntos. Ahora vamos a hablar entonces sobre los tamaños, porque vemos aquí diferentes presentaciones, cuáles son las presentaciones y qué tal un poco de los precios. Claro que sí, mira, en esta oportunidad traje las presentaciones mini y traje la de media libra, pero también manejamos de libra y han habido pedidos especiales de dos libras, ¿cierto? Entonces estas mini en cualquier sabor la tenemos a 20 mil pesos, las de media libra también en cualquier sabor a 35 mil pesos y las de libra, todas excepto la de zanahoria a 50 mil pesos, la de zanahoria a 55 mil pesos. Y los ponquecitos que vienen en presentación por seis son a 15 mil pesos. Muy bien, hablemos Catalina sobre la presentación que tenemos en la parte de atrás, porque la quedó ya recubierta de una crema, por favor la tomamos en las manos y la mostramos, porque aquí nos demostramos también que los emprendimientos pueden adaptarse a otras necesidades, a otros gustos, en este caso que hablamos de sabores, pues a otros paladares. Contemos entonces esta recubierta en qué y cómo nace, porque vemos unos productos bien diferentes que vienen entonces con frutos secos, pero en este caso creo que ustedes escuchando al cliente lograron identificar que esta era otra opción para llegarle a muchas otras personas. Claro que sí, muchas personas les gusta que la torta esté decorada, ¿cierto? Esta, en este caso, no está cubierta completamente, es una base con azúcar y limón y las semillas de amapola para que le den ese color. La hemos preparado para niños y en vez de las semillas de amapola les ponemos chispitas de colores para que sea mucho más llamativa. Pero como te digo, es una cubierta súper suave, no es nada pesada, se puede dejar por fuera de la nevera y se conserva perfectamente. Algo que hay que resaltar de ustedes es que definitivamente las recetas son únicas. Vemos aquí el sello propio de ustedes que no se parece a otro producto. Sí, nosotros, como te digo, pues es una receta de hace tiempos. Mi abuela tuvo hotel, entonces hacía estas preparaciones siempre como para darle a sus viajeros después de un almuerzo, después de una cena. Entonces, para los que nos llevaron pues como a abocar todas estas preparaciones y a llevar algo con un toque muy casero. Por eso es tan importante que no tienen ni conservantes ni otro sabor adicional para que sea como esas preparaciones de la mamá y de la abuelita, pues las de siempre, las que uno consumía. Me encanta porque volver a florecer también es seguir apoyando a nuestros emprendedores. Nuestros emprendedores también hacen parte de la tradición. ¿Cuál tradición? Pues la verraquera de los antioqueños, sí, señores. Y es que hay un plan infaltable durante toda esta semana que es conectarse con Telemedellín y conectarse con la Feria de Flores. ¿Y qué tal esa invitación a... Si usted está entonces viendo el magazine de la Feria, luego de las dos horas de la tarde se va a tomar su cafecito, pues que compre una de estas tortas o de los ponqués para disfrutar de una mena tarde. Claro que sí. Sí, los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Instagram como morabakerediser. Nuestro número de contacto en WhatsApp está en el link de la biografía. Es el 314-794-1512. Es atendido por mí directamente. Ahí tomo sus pedidos, sus requerimientos. Los espero para que no dejen de disfrutar nuestras delicias y nuestras buenas preparaciones. Usted tiene una cita ahorita a las dos de la tarde con Telemedellín. Usted y todos los televidentes. Sí, claro que sí. ¿Cuál es? Ver el magazine. Claro que sí, ver el magazine de la Feria, porque en Telemedellín nos llenamos de flores, nos llenamos de tradición, nos conectamos con la esencia de nuestros silleteros y, por supuesto, de todo lo que significa ser antioqueños. Por eso estamos celebrando la Feria de las Flores y Telemedellín es el canal oficial de la feria. Así que los esperamos a que se conecten y, por supuesto, ponga el despertador mañana, la alarma, porque a las 10 y 30 de la mañana tienen una cita con nosotros en Misión Posible. Chao, chao. Chao, chao.